Mi nombre es Rony Fajardo, tengo 23 años, estuve en la Universidad de Cuenca, la carrera de Industria. Actualmente me encuentro realizando mis prácticas en la industria de alimentos europea y en el área de seguridad industrial. El proyecto Mi Primer Empleo nos da la oportunidad de trabajar en grandes empresas como la europea y poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de nuestra vida universitaria. Agradezco al gobierno y al Ministerio del Trabajo por su proyecto Mi Primer Empleo que nos da la oportunidad de obtener nuestra primera experiencia laboral.